Se acerca el fenómeno de la niña y la defensa civil colombiana seccional Cesar, envía recomendaciones para evitar estructuras colapsadas. Mensajes de prevención para la población, desde la dirección seccional Cesar y con el apoyo del Comité Valledupar, que gestiona estos espacios de comunicación del riesgo, queremos brindarle a la ciudadanía, va a hacerle llegar un mensaje importante, teniendo en cuenta los últimos eventos que han ocurrido en la ciudad de Valledupar. Estamos en la temporada, ya inició la temporada de la niña, va a llover copiosamente en toda la ciudad. Y dado los eventos ya acaecidos, es importante que todos los componentes de la comunidad en Valledupar tengan en cuenta realizar unas actividades previas para poder establecer y verificar en qué condición se encuentran sus viviendas, ya sean estas de servicio comercial o servicio personal. Y lo importante es iniciar evaluando los riesgos que tenemos en nuestras estructuras, porque precisamente por eso se dan estos eventos. ¿Qué debemos hacer en nuestras casas? Revisar los techos, revisar las columnas, retirar la hojarasca que cae de los árboles, verificar el estado de las paredes, de las columnas y tomar las acciones correspondientes para poder prevenir. En segundo lugar, tener en cuenta acceder a la capacitación. Es importante que como familia creemos nuestro plan familiar de emergencias y a lo mismo al interior de las empresas, el plan de emergencias y de contingencias. La comunicación constante con los organismos de socorro, estar atentos a los boletines del IDEAM y toda esa información que nos llega de los entes oficiales. Importantísimo que tengamos en cuenta la información que es oficial, porque en estos eventos y sucesos se da mucho el hecho del voz a voz que va deteriorando la información verídica y se puede generar confusión y pánico entre la población. Ya tenemos varias experiencias que Valledupar no había sufrido de eso en el pasado, no se le habían presentado este tipo de eventos que han sucedido. Y es importante que la población comprenda que tenemos una dinámica del riesgo que está cambiando. Dado la variabilidad climática, en unos momentos tenemos temporada de menos lluvia o fenómeno del niño, como el que acaba de terminar, y viene la temporada de la niña. Es importante que la comunidad incluya dentro de sus actividades, dentro de sus planes, la dinámica de prevención del riesgo. Es muy importante. Y también invitamos a los comerciantes, a las empresas, a las instituciones públicas y privadas para que se vinculen a este proceso. Es mucho más económico en todos los aspectos, desde el punto de vista monetario, humano, prevenir, que atender emergencias, y eso ya quedó demostrado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!